Aunque a la brinda de su vida Su sueño de su espada no venga Pregúntale a ellos conmigo Que detrás de sus siglos verdad Que estarán tras dominados Que los aeróbicos nos van a invitar Se quedará No hay ni años de su vida Que no hay ni años de su vida Señoras, porque te quedará No hay ni años de su vida Que no hay ni años de su vida Porque no tenemos pena Nos vemos en las zonas todas Y nos vemos en las grandes Que no hay niñas que me entre Porque no hay niye Que no hay niña que nos enfrenta que te peguen ya en tu vento. Señora de las cuatro juventas, usted por ese sí que decía, su figura detrás de esto. Su calento está en maricar, con la su vida de la gente de la mano. Señora de las cuatro juventas, usted por ese sí que decía, su espíritu está en maricar con su vida. ¡Era la fe de las cuatro juventas, en la supaña de cualquier lugar! ¡Señora! ¡Ale, chica y con su su vida! ¡ 감 su 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 ¡Gracias! 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 Bueno, para vos y para todas las señoras de las patradicas que están por ahí, ¡señora! ¡Gracias!